Sí, esto es Taciturno para Líneas Bravas, Cuarentena Edición. La saeta dando vueltas a las ideas hasta tumbar las fuerzas para progresar. El tiempo es un instrumento, el sistema un cuento. Nosotros solo otro intento de sobrevivir al azar. Deteriorado está el aliento sin libertad. O al mar sin peces, con plástico en la sal. El conflicto armado es un fallo de orgullo. Un niño con un arma que dispara por no llorar. Quemaron la cama sin colchón de repuesto. Y resultó que el mundo tenía un pulmón agrietado y seco. Y que era malo el carbón con el que fabricaban muertos. Así que envasaron el humo sobrante y aumentaron los impuestos. Se propagó un virus por nuestra casa. Era la consecuencia de la maldad que tantas mentes amasa. Llego al mundo a la vez que nuestra propia raza. De la piedra al fuego y de la fe a la amenaza. La moneda no es manera de crecer solo en venena. Pues depende solo de ti que una sustancia sea buena. Depende en ser feliz como una inalcanzable meta. Cartonando la ilusión hasta que la piel sea careta. La sonrisa no renta, no es la recta receta. La línea entre el bien y el mal es una artificial puerta. Que lleva al mismo lado pero pintado de negro. Para facilitar al resto hacia donde enfocar su flecha. La colmena no recuerda. Venderían tu piel si valiera más que tu fuerza. Venderían tu aliento si valiera más que tu tiempo. Escucharías tu canto si entendieras tu llanto.